Y este tema, no para todos los albañiles, a toda aquella gente que trabaja en la construcción Y es sábado, es sábado, hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque hoy se bebe bien fría, todas las caguamas, dice Y es sábado y tengo ganas, de tomarme unas heladas Siento que me lo merezco, pues trabajé toda la semana Cansado de batir, me estoy cargando y se meto a agarrar la pala Traigo las patas, cenizas y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado, vámonos para otro lado Al villar o a la cantina, porque los hoy vendría separado Una sabrosa botana, sabéis que un rayito también embriago Antes le daré a mi viaja, sin otro día no me la acabo Ya llego porque lloraba, traigándola bien helada También sirvale una ruta a mis alanes y camaradas Que me prendan la ropa o la pongan corridos que a mi me agrada Que se ande la jerarquía de Gerardo Díaz mi bolsa paga Gozare un día como rey aunque ande de güey toda la semana Y un saludo para toda la gente que viene saliendo de la construcción Que viene por el 50-90, préndale a la radio viejo Ya se terminó la peda Y mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa para cubrarla y en la calera Un caldito de gallina que hace mi vieja y muy bien le queda Lo bueno que di pa'l gasto sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos en dedos los voy a decir Que el albañil hace casas aunque la suya sea un buchitrí Ya con esta me despido Con esta cumbia corrido Les encargaré una fecha pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos, lo festejamos tomando vino Si alguien nos invitó un trago con mucho gusto lo recibimos Y ahí quedó la cumbia corrido del albañil Pa' todos los albañiles en especial pa' los de la calera Una mamagüita Pa' todos los albañiles en especial pa'l albañil es el día festivo Gracias por ver el video